Saliface, gente, Saliface Un juego de historia De misterio, creo que es medio de terror Así que nada, bienvenidos al primer capítulo Bienvenidos a lo que están viendo hasta en Youtube New game, let's go Nada, let's go Ok, le voy a traducir más o menos lo que dice porque está todo en inglés Está literalmente en todos los idiomas, excepto en español Bueno, dice Fue como la última vez Solo que esta vez Empecé en el hospital What the fuck Atender el teléfono A ver, atiendo el teléfono ¿Hola? Está bien, Sal Todo va a estar bien ahora Vení Y mirá Voy a responder ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Sal Sal se llama Sal Creo que se llama Sal y el juego El personaje Dice Sal, vení Y encontrame Y me cuelga Qué raro Sonó como mi padre Bueno, vamos Puedo empujar esto Ok Se ve que hay algo ahí Pero está como muy oscuro para ver Ok, tengo que aprender a luz, creo Tengo que aprender a luz Creo que acá aprendo a luz Ahí estamos Oh, ¿vieron el perro? Cuando apago la luz Era como un perro todo feo Y cuando aprendí la luz Se veía todo lindo Ok Una llave Ok, tengo una llave Ok, tengo una llave Abrimos la puerta ¿A dónde voy? La EP Voy por la O A ver H G F Vamos por la F Que está como roto Ya fue Mierda La F no era ¿Cómo era? D O H Ok, no era H D O G Dog Dog D O G Dog Ahí está Dog Perro Ok, vemos un funeral acá atrás Y un perro muerto Ah, no, está vivo, no sé Speak, hablar ¿Qué pasa, buen perro? ¿Quién es un buen perro? La enterré viva Niña Vos decime ¿Ah? Andá a mirar por vos misma What the fuck ¿Qué pasó? Diana Fisher Madre Y esposa Ok Climb down Bajar Open Está cerrado Ok, necesitamos una contraseña 1889 Ok, acabo de poner cualquier contraseña y se acaba de romper Así que puedo entrar No sé por qué puse esa contraseña Ok, este se ve que es mi padre, creo Debe ser mi padre porque tengo el pelo del mismo color ¿Papá? Tú no eres mi hijo Mi hijo no es un asesino What? Esto es tu culpa Escrito en sangre ¿Mamá? ¿Sos vos? Puntito, puntito, puntito What the fuck Y eso fue cuando me desperté Mmm... Bueno, qué interesante sueño Ah, ok, era todo un sueño Bueno, tendríamos... Eh... Bueno, vamos a dejar el sueño por ahora Eh... ¿Me podías contar más acerca del cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Cuál? El segundo El que estaba en el apartamento Ok Mi padre y yo acabamos de mudarnos Teníamos una rara sensación acerca de este lugar Ok, esto ya no sé si es un sueño o es un recuerdo antiguo Creo que es un recuerdo antiguo Episodio 1 Eh... Vecinos raros Ok Ok, soy yo Con mi padre ahí Mi padre me dice Este va a ser nuestro nuevo comienzo Podemos finalmente dejar lo que pasó en Nueva Jersey atrás nuestro ¿Por qué no vas a explorar el edificio y hacer a unos amigos mientras yo termino de desempacar todo? Ok Bueno, soy yo Esta es Sally Face, creo Tenemos una máscara bien facherita, bien facherita Así que vamos a explorar un poquito lo que vendría a ser Vamos a explorar primero mi casa A ver, that's room La habitación de mi papá Bueno, está mi padre A ver, ¿puedo hablar? Ey, niño ¿Decidiste tomarte un descanso después de desempacar? Eso no es una mala idea Estuvimos haciéndolo por un largo tiempo ya Mentira, sí, recién arrancamos Capaz tome un descanso Bueno, sí, ya, chau Intenta no meterte en problemas Ah, es un chico Ah, es un niño Ok, es un niño Ah, ok, bueno No sabía Ok, esta es mi habitación Oh, un gatito Se llama Himso Veo que te hiciste un lugar ya, Himso Debe estar bueno Bueno, tenemos un gato llamado Himso Tenemos una tele por acá Ok, bueno, no tenemos nada por acá ¿O sí? Bathroom Baño Bueno, un baño común y corriente Sleep-Eyed ¿Qué es Sleep-Eyed? Papá tiene problemas para dormir Ok, se ve que en mi casa no hay muchas cosas más Vamos a salir del edificio para ver qué es lo que hay por afuera Que debe ser lo más interesante Así que nada, leave Vamos a salir Bueno, vivimos en el 402 Estamos en el piso 4 Ok, acá tenemos un policía Un policía A hablar Hola No me responde Vamos a hablar ¿Qué es lo que pasó en esa habitación? Cosa de policía, niño ¿Por qué no te vas a molestar a otro lado? Desearía poder ¿Qué fue eso? Nada Eso es lo que pensaba Maldito niño raro Le voy a poner ¿Quién sos? Soy tu maldita abuela ¿Qué crees que soy? Un policía de la ley Así que me tendré que mostrar más respeto Le voy a poner ¿Por qué está parado acá? Estoy protegiendo a pendejos molestos como vos Para que no vean lo que no tienen que ver A mí no me pagan para cuidar niños Bué, boludo Para un poco, loco Gente, hay cosas que no sé qué significan Tipo, porque no sé cómo traducidos literalmente Pero bueno, más o menos Hay unos insultos que no sé Y más o menos lo digo como me sale Pero bueno, como que se entiende Bueno, vamos a ir a la casa del 401 A ver A ver, no hay nadie en el 401 Bueno, policía de mierda No vamos a otro lugar Estamos en el piso 4 Bueno, vamos al piso 5 Ok, piso 5 Ok, noticia Este piso está en renovación Para tu seguridad Por favor, ve a la salida más cercana Ok, dice que este piso está en renovación Por lo tanto Eh, a ver cosas raras acá A ver Ok, este está cerrado A ver, 502 Está cerrado el 502 503 Cerrado, 503 El 504 Ok, 504 está abierto ¡Hola! Perdón No se ve que alguien vivía acá arriba Hola Señor ¿Está bien? No debiste haber venido aquí Perdón Solo estaba intentando conocer a mis vecinos Y un lugar oscuro Este apartamento Han pasado cosas terribles ¿Estás seguro que está bien? Ok, alguien toca esto ¿Alguien toca el timbre? ¡Y se fue! El timbre, la ventana What the... La ventana, la puerta tocaron What the fuck, man Ha desaparecido el señor ¿Era un fantasma o qué era? Ok, en el ba... Ok, el baño se ve que tiene unas manos marcadas Qué raro El baño está cerrado Ok, no puedo ir al baño Bueno, vámonos afuera Bueno, no sé No sé Vamos Vamos al piso 3 Piso 3 Ok, por acá no puedo pasar A ver A ver el 302 Nadie está en el 302 Ok, la señora que limpia ¡Hey! Oh my Perdón Vos sos del... Vos sos de las nuevas personas del 402, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en el apartamento No tuve el momento de parar y decirte hola Sí, solo somos yo y mi papá Mi nombre es Sal Un gusto conocerte, Sal Soy Lisa Soy el encargado de este lugar Soy el encargado de que las cosas anden por aquí Así que si alguna vez necesitas algo No dudes en preguntarme, ¿ok? Seguro Gracias De nada Hey Lisa Hey Sal ¿Qué pasa? Uh, ok Le puedo responder Le puedo preguntar Le puedo preguntar Si este apartamento está Haunted O sea, maldecido ¿Cómo se diría? Como... No sé, ustedes entienden Sal, corazón Estuve cuidando el apartamento ahí Son por muchos años Y nunca vi un fantasma Solo son personas reaccionando de más Por su imaginación Muchos caramelos y películas de miedo Así que no sabes qué es lo que pasó en el 403 Ok, para la gente que no se acuerdan En el 403 estaba el policía Le voy a preguntar qué es lo que pasó en el 403 Uh, qué mal que esto Esta haya sido la primera impresión De ti, tu padre Sobre el departamento Te prometo que las cosas no son No son diferentes Aquí Pobre Mr. Sanderson ¿Quién es Mr. Sanderson? Ni le des bola Mejor no pensar en esas cosas de muerte Bueno, se ve que se murió el Mr. Anderson Me voy Ok, no sé si es un asesinato O un suicidio Capaz se suicidó No sabemos Ok, vamos al piso 2 Ok Ok, el piso 2 Vamos a empezar por la derecha de todo El 204 Ok, me habla Charlie Yeah ¿Quién está ahí? Hola, soy nuevo en el apartamento Solo quería introducirme con mis vecinos Ok, entra What the fuck ¿Y este? ¿Y este? Hola, mi nombre es Al Me mudé hoy con mi papá ¿Qué te pasa en la cara, niño? Oh, lo sé Nuevas generaciones de expresión Yo también era joven Lo entiendo Solo que fue hace mucho Vos no estás en ningún gang Tipo en una banda, ¿no? Tipo en una banda En una pandilla No estás en una pandilla, ¿no? No, no, no es nada de eso Genial Bueno, yo soy Charlie No me molestes No toques mis cosas Soy un coleccionista ¿Ves? Colecciono un montón de cosas Estas cosas son mi familia Si vos molestás Tipo, tocas mis colecciones Están tocando mi familia ¿Entendés? Sí, señor No hay problema No voy a darle ningún problema Qué bueno escuchar eso Ok, se ve que colecciona cosas Este gobier Este gobier Bueno, vamos para afuera Este chabón no tiene nada interesante Para contarme Vamos al piso de abajo Piso número 1 O sea, planta baja Ok, Addison Esto es lo de Addison Ok, vamos a lo de Addison Oh, no sé qué Perdón Vamos a empezar de vuelta Hola, pequeña Nueva residente de Addison Apartamento Habitación 402 ¿En qué te puedo ofrecer? ¿Cómo sabes quién soy? Conozco todos los lugares De estos muros Así que nada Acordate de eso WTF ¿Puedo entrar? Lo voy a decir ¿Puedo entrar? Dios, no Tengo miedo de eso Tengo miedo de mi privacidad Espero que lo entiendas Seguro Bueno, goodbye Vamos a ver el 104 No hay nadie en el 104 ¡Ay! Uy, me cagué todo ¿Qué pasa? Ey, pequeño Vos te mudaste hoy, ¿verdad? Sí, señor Ya hablé con tu padre Se ve que Ustedes estaban afuera del estado Cuando todo esto pasó al chair Estamos investigando un crimen serio Así que no te alejes mucho, ¿ok? ¿Fue un asesinato? No puedo hablar sobre eso Bueno, bye Ahora el 102 No hay nadie en el 102 Y el 101 WTF ¿Un zombie, qué? Sí, ¿qué es lo que querés? Algo temprano para un truco trato, ¿verdad? No es un truco trato Se piensa que Se piensa que soy de Halloween Nada que ver Estúpido Bueno para nada, niño A ver, le toco de vuelta la puerta ¿Vos de vuelta? Ustedes los chicos ¿Por qué no me dejan de hacer mi vida miserable? Solo dejame en paz ¿Cuándo esta tortura va a terminar? Voy a ir con la que limpia No se me acuerdan Creo que en un piso 3 estaba La que limpia Sí, estaba acá Ey, Lisa Ey, Sal ¿Qué pasa? Me va a preguntar ¿Hace cuánto que trabajas acá? Actualmente no trabajo Solo vivo Pero estoy 24-7 para lo que quieras Sin contar lo que ligan los demás Este es un apartamento muy lindo Lo llamo mi casa O sea, voy por casi 10 años que está acá ¿Qué es lo que dicen los demás sobre este apartamento? A ver Oh, muchas cosas Estoy seguro Este apartamento tiene más de 100 años ¿Sabías? Las personas siempre vienen Se quejan De cosas De esto o lo otro Pero no vas a No vas a escuchar ninguna queja de mí Soy una mujer de acción Si veo un problema Lo arreglo Sí, muchas personas Se ve que se quejan De un montón de pequeñas cosas Ok, le voy a decir Se ve como un buen lugar Sí, lo es ¿Hay alguna cosa divertida Para hacer aquí? ¿Sabes qué? Tengo un hijo Alrededor de tu edad Creo que ustedes dos Se podrían quedar muy bien Él está en el piso abajo de tu apartamento Tendrías que introducirte Tipo, tendrías que ir a hablarle ¿Seguro? Iré a decirle hola Genial, su nombre es Larry Él está en el basement O sea, en el basement No sé qué es basement Tipo, lo de abajo Decile que te mandé abajo Vas a necesitar una carta Para acceder ahí Desde el ascensor Así que tomá Tengo un par Cool Genial Bueno, perfecto Gracias Nos vemos Ok, me doy la tarjeta Para ir al basement Que es el sótano, creo Acá está el B Claro, basement Pongo la carta Y vamos al basement Ok, ok Esto es nuevo A ver, 1B Open Acá debe estar el Larry Ok, literalmente What the fuck What the hell was that ¿Qué carajo fue eso? Acaban de ver un fantasma Igual que yo Acaban de ver un fantasma Ok, acá está Larry's La habitación de Larry's Keep out, dice ¿Sí? Larry Tu mamá me dijo Que tendría que venir De decirte hola Recién me mudé al 402 Oh, sí Pasa La puerta está abierta Ok, se ve que es un Es un emo Arre No, ¿qué es? Es como un Le gusta el rock Es rockero Wow Linda máscara Fua, re tétrica mi máscara Es un prosthetic ¿Qué es un prosthetic? Es aesthetic Arre Ah, es de Es una prótesis Ah, es una prótesis Debe ser como algo Claro, es como una prótesis Dice Oh, mierda Perdón, men Perdón Está bien Estoy acostumbrado a que me digan cosas peores Así que Estoy agradecido que te haya gustado Así que ¿Vos no tenés una cara debajo de eso? ¿Qué te pasó? No me gusta Prefiero no hablar de eso Ok Ok, cambiando de tema Soy Larry Y vos debajo Acá abajo con mi mamá Soy Sal Mis amigos me llaman Sally Face Me mudé acá con mi papá Soy de Nueva Jersey ¿Sally Face? Creo que No tengo amigos decentes todavía Para ser honestos Una vez que me empezaron a llamar así Empecé a adoptarlo Así los cabrones No iban a usarlo contra mí Es un tipo duro, ¿verdad? Sal Es una persona media rara Me gustas Vamos a llevarnos bien Eso fue lo que tu mamá me dijo Las madres me conocen bien A ver, le voy a preguntar ¿Por qué vivís en el basement? ¿Por qué vivís en el sótano? Mi mamá siempre me dice Tenemos que ocupar el lugar de las ratas Pero estoy seguro que este lugar Es porque es gratis Está bien igual No me importa Me puedo escuchar música Lo más fuerte que pueda Genial Sí, es como mi propia pequeña cueva Le van a preguntar ¿Qué es lo que le pasó al 403? Shh No tan fuerte, amigo ¿Qué? ¿Qué pasó? El asesino sigue en el building Uh, ok Hay un asesino El asesino sigue en el apartamento ¿Cómo sabes eso? Sé lo que pasó ¿Estás drogado ahora mismo? Me gustaría estarlo, amigo Pero esta cosa da miedo ¿Qué pasó? Ok, te cuento Estaba ayudando al Mr. Sandersons Con una cosa del baño Lo estaba por terminar Cuando lo escucho gritar como un lunático Sé lo que hiciste, Germán Decime todo Estúpida perra Ella trató de calmarse Pero antes de que Pueda decir unas palabras Él estaba cortándole la garganta What the fuck Así que el Mr. Sanderson es una chica O no sé No, nada que ver No es una chica Me quedé shockeado No me podía mover Estaba paralizado el miedo, man Solo estaba viendo Tipo, pispiando Entre la puerta del baño Todo pasó tan rápido Y después Él limpió todo rapidísimo Y se fue No sé cómo lo hizo Pero él ni siquiera me vio Ok, sí Mr. Sanderson es una chica Realmente no se lo conté a nadie Incluso en mi mamá Pero confío en vos Bueno, confío en mí, viste ¿Sabés quién hizo esto? Sí Fue definitivamente Charlie ¡Oh, Charlie! El, el, el tipo raro del 204 Él estaba, él estaba usando guantes Así que no dejó ni una huella ni nada What the fuck ¿Por qué no le decís a la policía? Es que lo hice Intenté hablar con ese policía Pero él no me escucha Él no me escucha a menos que tenga evidencias Como si mi padre Mi palabra no fuera suficiente Y voy a poner ¿Qué es lo que pasa con la persona del 103? Ok, ¿Quién es el 103? ¿Quién era el 103? Ese es Mr. Addison Ah, ok El, el, el del 103 Era el chabón que literalmente me adivinó toda la vida El que dijo Nada, sos lo nuevo del 403 Que sabía mi nombre No sé si se acuerdan que no No me dejó entrar a su casa Ese es Mr. Addison Él es el dueño de este lugar Nunca lo vi salir de tu habitación Siempre habla desde su pequeño buzón Él es una persona buena Solo, solo que es muy extraño Oh, sí Si a una vez decís Addison té Por favor y gracias Él te va a dar Una copa de su famoso té Ok Ok, le voy a decir Me gusta tu remera Gracias Es de una banda llamada Sanity Fall ¿Te gusta el metal? No lo sé Oh, eso va a cambiar Escucha esta canción Esta es su primera single El álbum completo Va a salir unos meses A ver Se movían re duros Bueno, capo Te dejo acá Me voy Me voy, capo Lo dejaba ahí, viste Bueno Descubrimos algunos datos Sabemos que Él fue asesinado Me gustaría hablar con el otro policía Con el de abajo de todo Que ese era como más copado Ese policía era más copado que este Porque el otro policía era re hortiva A ver, para Voy a ver si le puedo pedir Un vaso de té a este A ver Acá Addison, té, please and thank you Sí A la orden Oh, me dio Me dio un té Acá tenés Por favor Eh, disfrutalo Gol Ok, tengo té Acá está el policía bueno A ver Ey, detective ¿Qué onda sal? Sé quién lo hizo Estuviste hablando con esa persona de Larry No puedo tener mucha fe En ese adolescente Con un antecedente criminal Oh Mira Aprecio mucho que los chicos intenten ayudar Pero a menos que tengan alguna evidencia No puedes ir diciendo rumores Ok, bueno Necesitamos conseguir evidencia Bueno, para, para, para ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a ir a la habitación del tipo raro De Charlie ¿Cómo se llamaba? Charlie ¿Era el tipo raro? Creo que de 203 Si no me equivoco ¿Dónde vivía el tipo raro? Acá Acá está, acá está Ok, le voy a hablar Así que Sí, lo sé Estás impresionado Por toda mi asombrosa colección Sí No te preocupes Cuando estés en casa Siempre podés venir y verlos Ok, le voy a decir Qué lindo lugar que tenés Es mi propio espacio del cielo Solo yo y mis cosas ¿Vivís acá solo? Le voy a preguntar ¿Solo? Mirá alrededor Tengo toda la compañía Tengo toda la compañía Que podría tener Bueno, a veces está bueno A veces está bueno Tener visitas De vez en cuando Supongo Ok, ahí vuelvo ¿Eso es té? Sí Agarré un poco de Oh Me encanta el té de Addison Dámelo What the fuck Me robó el té Me robó el té What the fuck Oh Qué rico Qué relajante Se durmió What Ok Es como que lo hace dormir eso Espero que No estés pensando en tocar mis ponies Cuando estaba durmiendo Sal Me estaba empezando a caer bien Ni lo piense Charlie ¿Cómo le va a tocar los ponies? Bien, bien Me parece bien que lo hayas dicho Si conseguís más té de Addison Me encantaría más Mr. Addison Ya no me da más Por estos días O sea Seguramente le pide una banda A ver, ¿puedo ver esto? Luke No me deja ni verlos Me dice Lo sé Son buenísimos, ¿verdad? Son una poronga Pelotuda A ver, ¿puedo hablar con Lisa? Hey Lisa Hey Lisa, ¿qué pasa? Conocí a Larry Oh, genial Me encanta que los chicos se conozcan Yo también Está bueno tener amigos de vuelta Larry es un buen chico Yo sabía que ustedes dos Se iban a llevar bien ¿Necesitas alguna ayuda? ¿Me estás burlando Por estar tropeando el mismo lugar Tanto tiempo? Bueno No sé qué dice Creo que me dijo que cuide Larry Que no se meta en problemas Le voy a poner Voy a sacarlo de los problemas O sea, no lo voy a meter en problemas ¿A qué te refieres con eso? Él no te contó Acerca de ¿De qué estuvieron hablando ustedes? Se ve que hay algo que no me cuenta Ok Se ve que hay algo que Larry no me cuenta Oh, no te lo tomes personal Sal Larry no es el típico chico ¿Sabes? Sí, yo también lo puedo hacer Dale algún tiempo Y él te va a contar todo Ok, yo no me deje hablar Ok, se ve Ah, no Que es un chico callado Ok, es un chico callado Voy a ver si puedo pedirle Un té a este A ver, le puedo pedir otro té más Le voy a pedir todos los té posibles Estaría Ok, no le puedo pedir dos a la vez Me dice que termine de tomar uno Ok, entonces vamos al ¿En qué piso vivía Charlie? ¿En qué piso vivía Charlie? ¿En el 203? Creo que en el 203 Si no me equivoco ¿En qué piso vivía? Acá Toma el té, dormí té, pa Tengo más té de Aison Genial Qué relajante A ver, era la misma conversación de recién Era la misma conversación de recién Ah, con las pastillas, gente Con las pastillas Vamos a hacerlo con las pastillas de mi papá Para dormir Dame un té, por favor Y ahora vamos a mi casa Vamos al baño Agarramos esto Ah, no se puede igual Mi padre... Ah, no me deja agarrarlo Gente, no me deja agarrarlo No me deja agarrarlo, chat Se durmió mi papá Ok, conseguí una moneda Ok, conseguí una moneda Y vi que hay una... Una máquina expendedora Entonces vamos primero a la máquina expendedora A ver, a ver, por algo conseguí una moneda, ¿no? Eh, todavía no estoy... No tengo hambre Mejor voy a usar esta moneda para otra cosa ¿Qué es esto? Eso es un escáner de policía Puedo escuchar todo lo que dicen los policías Eh, en el walkie talkie ¿Cómo carajo conseguiste esto? Eso es una historia para otro día Pero hey, me diste una gran idea Si hago una falsa llamada Capaz podemos distraerlos Lo suficiente como para meternos en el 403 Capaz podemos meternos y encontrar alguna evidencia Para mostrarle al detective Algo para que ellos vayan a buscar Eh, si lo haces, contá conmigo Bueno, tengo que hacer la llamada acá abajo y... Así, ¿cuál es el plan? Voy a hacer como una llamada de... Que roban un banco De situación de rehén Y con eso creo que los policías irán Supongo que eso nos dará un par de minutos Hasta que descubran que no es real Vos tenés que estar en las escaleras de arriba cuando haga eso Así que cuando pase eso Podemos usar mi walkie talkie Para comunicarnos en todo momento Después puedo darte una llamada Y decirte cuándo los policías están volviendo Suena bien por mí Mejor en vez de un banco Cambiarlo por una estación de gas O un... O una tiendita Suena más creíble Puede ser, es verdad Mmm, sí, creo que sí Creo... Es buena, buena ahí Ahora toma esto Anda a tu habitación Y avísame cuando estés listo Solo presionar shift Para llamarme Ok, tenemos un walkie talkie Perfecto Ok, vamos a ir a mi habitación Bueno, ya estamos en... Ok, estamos en mi habitación Estoy en mi habitación Genial, vamos a hacer esto Voy a llamar a la policía Dame un segundo Ok Ok, está hecho Escucho un montón de ruidos en las escaleras Así que creo que funcionó Anda al 403 ahora Ok, listo, vamos a ir al 403 Ok, listo, 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 listo Ok, 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 ok Entramos al 40... Oh, what the fuck Voy a examinar Ok, hay un... Hay una mesa de café rota con algunos libros Hay algo importante, me dice Larry Veo todo basura Genial, seguí viendo Debe ver algo Examinar Men Esto está medio raro Dímelo a mí Oh, hay poni, boludo Hay pequeñas figuras Se ve que hay una que está perdida Puedo oler el olor de la sangre limpia Eso es Sé cómo atraparlo Salí de ahí y ven a buscarme al basement Ok, ok Sí o sí fue Charlie, boludo Sí o sí fue Charlie Sanderson y Charlie Los dos coleccionaban esos raros juguetes Están locos por esas cosas La señora Sanderson Consiguió uno súper raro o algo así Ella estaba diciéndome el otro día Cuando estaba... ¿Cómo se dice? Arreglando su baño En fin Estoy seguro que Charlie no pudo resistir a tenerlo Bueno, no sé qué dice acá Pero supuestamente Es como que Charlie Seguramente quiso tener un... El juguete ese Que tenía un... Que tenía Sanderson Y se enojó y lo mató Porque no se lo quiso dar Y se lo robó Ese tipo siempre me parece muy raro Hay algo que no me cuadra de él ¿Sabes? Wow, esto está loco Ese... Esa persona Necesita que lo atrapen No podemos vivir en un edificio con asesinos Exactamente Así es como tenés que ir a la habitación de Charlie Y ver si podés encontrar ese juguete ¿Qué querés que haga? Esperá ¿Querés que lo haga yo? Yo me metí en la habitación 403 Charlie no es muy amigable conmigo No hay manera de que me deje entrar Él me acusó de robarle comida de su habitación Alright Bueno, bueno Lo voy a hacer Pero seguramente no pueda dormir esta noche Genial Ah, tomá esta bolsa Podés meterla... Podés meterla... Los juguetes acá adentro Sin tocarlos ¿Por qué siento que hiciste esto antes? Ja, ja No Solo veo mucha televisión Ok, ok Me dio una bolsa Tipo un... 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 Para robarle el... El juguete a Charlie Ok Ahora creo que sí, boludo Ahora creo que sí Tenemos que ponerle el T Ahora sí el T, gente Ahora sí Le ponemos esto Esto va a hacer que el... Gordo bastardo se duerma Listo, ahí lo puse ¿No? Creo que ahí lo puse en el T Listo Téa más Sleep Eye Ok, perfecto Ahora sí, manos Ahora sí ¿Qué onda, pa? Bueno, listo, toma pa Tengo otra copa del señor Addison Aunque me encante eso Creo que no puedo tomar ninguna... Ni una gota más de eso Sorprendentemente ¿En serio? Pero está... Refres... Es fresco, caliente y... Y... Y bueno Bueno, capaz no Tampoco quiero tomar mucho Creo que ya tomé como 20 copas hoy ¿Eres positivo? Esta es una nueva receta del Mr. Addison Estaba probándolo Ya tuve... Ya conseguí 3 copas Y creo que es mucho mejor que la otra Incluso... ¡Oh! Lo tengo que... Lo tengo que probar ¡Dámelo! Jejeje, caíste ¡Oh! Este es mucho mejor que el de original Ok, ok, ahora sí Ok, lo agarramos Ok, agarré el juguete Perfecto Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Tomá, toma el juguete Bien, Mr. Smooth Criminal Sabía que lo podrías hacer Gracias, men Estaba... Estaba un poco nervioso por un momento Ahora lo primero que tenés que hacer Es darle a ese detective Y todo se acabará Ok, vamos a darle esto al detective Y listo Jeje, gente Termina el juego R ¿Te imaginas que termina el juego? ¡Ey, detective! Comandá, sal ¡Tengo evidencia! A ver qué es eso Esto es de la habitación de Charlie ¿Verdad? ¿Cómo conseguiste esto? Estaba solo diciendo Hola a mis vecinos ¿Sabes? Y estaba intentando Introdu... 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 Introducirme Con todos Estaba ahí hablando con Charlie Y de nada me estaba mostrando sus juguetes Cuando me di cuenta que este tenía sangre Así que pensé que sería... Sería de gran ayuda Así que lo agarré En mi... En mi bolsa Bien, bien Un pequeño detective Entrenando, ¿ah? Ja, ja No, no... No está mal, chico A ver... Tomaré esto Solo hacerme acordar la próxima vez Vení con nosotros Antes de hacer cualquier cosa Que te puedan poner en riesgo ¿Ok? Sí, señor ¿Ok? Este lugar es nuevo Live Buen trabajo Hoy, sal Podés ir a descansar hoy ¡Se lo llevaron! Hijo de puto Tomá, tomá, puto Soy inocente Lo juro Creí que eras mi amigo No había nadie alrededor Así que... Miré Atrás de la ventana Del van ¿Qué cosa horrible para que un niño tan chico como vos hayas visto? Con 15 años Y ya habías visto escenas tan grotescas Debió ser muy traumante para ti Sí, puede ser Y todos estos años después La nueva evidencia Que probó que Charlie era falsamente acusado Amigo, para Tengo una teoría, boludo Que le voy a contar después Tengo una teoría Después de tanto tiempo pasado en la prisión ¿Cómo te hizo sentir eso? Amigo, no No era Charlie Amigo Creo Creo que fue Larry, amigo Debió ser Larry Esta es mi teoría Amigo Larry hizo todo esto para que nosotros Inculparamos a Charlie Porque, amigo ¿Quién estaba en la casa del asesino? Del muerto Cuando se murió Larry Supuestamente limpiéndole el baño Qué raro Encima hizo todo esto Para que inculparamos a Charlie Larry Cuando mató a la señora Anderson Le agarró el juguete Se lo regaló a Charlie Que Charlie, bueno Le cuesta un poquito Se ve que le cuesta un poquito Le dijo Toma este juguete nuevo No sé qué Es buenísimo Pum Le dio el juguete Y después Larry No sé qué Nos hizo todo Aparte, vieron No fue a la casa de Larry No fue a la casa de Charlie Nada Hicimos todo por él Así que no sé, boludo No sé Esa es mi teoría Igual Igual esto es el futuro No sé Esa es mi teoría No estoy muy convencido Que no haya sido él Sí Vos lo dijiste ¿Y qué tal con Larry? Me dice ¿Qué pasa con él? Como dije Esa persona fue mi mejor amigo Durante toda la secundaria ¿Y después de la secundaria? Bueno Después de la secundaria Perdimos el contacto No sé ni dónde está él Ahora mismo Se te ve triste Por mencionarlo Solo no sé Por qué me estás preguntando Siempre las mismas preguntas Pensé que íbamos a ayudarme Entiendo tu frustración Sal Lo entiendo Te quiero ayudar Pero se ve que vos estás Aferrado a algo del pasado No te puedo ayudar A menos que Que seas Que seas completamente honesto conmigo ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí Bueno Desafortunadamente Nuestro tiempo terminó por hoy Ok Espera Es acerca de Larry Perdón Sal Sabes que son muy estrictos Acá con el tiempo Por favor Guardate eso Para nuestra próxima sesión La próxima semana Va a ser nuestra Última charla Antes de la prueba Así que espero Que me puedas ayudar ¿De qué prueba? Ok Ahí me puse la máscara Yo no creo que seas una asesina Mar Sal ¿What? ¿Me están inculpando a mí? ¡Oh! Creo que sos el único ¡Oh! ¡Alto plot twist! Amigo Juegazo 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 Bueno Terminó el primer capítulo Eh Bueno nada Si les gustó Lo seguiremos pronto Y nada Espero que les haya gustado Y si les gustó Dejen un like Un comentario Y nos veremos En el próximo capítulo